esta tarde. ¿Te lo diste? ¿Por qué? No, no. O sea, no daban los resultados. Y al final, al final pensé que, claro, el presidente de... El comité electoral. El comité electoral iba a decir, atención, señoras y señores, y el ganador es, ¿no? Casi dormido, ya lo dijo. Ay, y el ganador es con tanto, tanto, tanto. Dije, ah, qué emoción, después de ese malte trabajo. Me agradeció a Dios. Y claro, yo me imaginaba a Oscar Heredia no saltando, pero ya sabía Oscar Heredia el resultado horas antes. Sí, sí, sabíamos los resultados. Nosotros teníamos un centro de cómputo, ¿no? Teníamos más o menos los resultados. Objetivamente, yo salía al atrio a las ocho y cuarto, ocho y media, cuando ya teníamos los datos, ¿no? De que en realidad éramos los ganadores. Pero oficialmente era a las diez y media, diez, creo, diez menos cuarto, cuando hacen la lectura en el atrio, o sea, ahí teníamos un salón de honor donde se contaban las ánforas o las actas, leían y sería a las once menos diez menos cuarto, más o menos, de la noche. Fuimos caminando al canal trece, donde había un programa y ahí estuvimos explicando, ya presentándonos como rectores selectos y vicerectores selectos. Ok. Una trayectoria de muchísimos años en la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cuántos años de trayectoria? Mucha. Yo soy docente de mérito en la Universidad Mayor de San Andrés, y he tenido la suerte de dictar clases en seis facultades. En algunas me han dejado dictar, otras me han sacado porque generaba una capacidad de influencia fuerte, ¿no? Entonces, como estaba en la perspectiva de liderazgo, en algunas carreras, por alguna razón, medias oscuras me sacaban, pero he estado como docente, estoy como docente en mérito de la Universidad Mayor de San Andrés y un esfuerzo de trabajo ya para asumir el rectorado de once años, ¿no? Once años. Dios se la tenía programada, ¿no? Las anteriores veces Dios no quiso. Yo pienso que sí, de noche hablaba en mi casa con mis colegas y mis amigos, Dios sabe lo que hace, ¿no? En la anterior elección nosotros habíamos ganado objetivamente, solo que hicieron un fraude en el campo, en algunas carreras y facultades, lo que llaman la carretilla. Nos quitaron la victoria. En la anterior hicieron una maniobra, hicieron renunciar al comité electoral, al tribunal de garantías electorales para habilitar a un candidato. ¿Todo para que Oscar Heredia no entre? Sí, sí, sí. O sea, la cosa era contra Oscar Heredia. Yo creo que es lo que representa Oscar Heredia, ¿no? Un hombre antisistémico, un hombre que trabaja con principios éticos y valores morales y sociales, se apropia de las necesidades del docente, se apropia de las necesidades, de los problemas de los estudiantes y sabe su vida de los estudiantes. Yo te contaría cosas que me cuentan. Y si tiene tantos valores, ¿por qué no querían que Oscar Heredia entre? Esa es la razón. Hay roscas que han gobernado 25 años, 150 personas que han usufructuado de esta universidad, administrando el miedo, presionando a los estudiantes, logrando algunos beneficios económicos. Lógicamente, esto no significa que sean todos. Hay eminentes profesionales, ¿no? Pero hay algunas pequeñas... Por eso le digo, unos 150 personas, ¿no? Estoy hablando de eso. Entonces, fue esa la razón. Pero hoy, gracias a Dios, logramos lo que... Como usted dice, tal vez este es el mejor momento histórico para la universidad y para mí mismo, ¿no? O sea, para que actúe en consecuencia de lo que hago. ¿Las roscas siguen? ¿Son roscas diferentes las que hoy hay en la musea? En diferentes partes, ¿no? Pero ayer me decía... Esta mañana un periodista que hace un seguimiento a la universidad me decía que en realidad él tenía temor de que no podíamos ganar estas elecciones. Porque se estaban rearticulando los grupos de intereses. ¡Uh! Entonces decía, este es el momento de... Si entra Oscar Heredia por decirte si antes tenían beneficios esas roscas, hoy ya no las van a tener. Y no porque seamos envidiosos, simplemente porque actuamos en un marco de la institucionalidad y de los valores, ¿no? Entonces yo pienso que esa fue la razón porque mucha gente no quise... Porque no es solamente entonces que el contrario tuyo, el competidor tuyo haya perdido, sino que han perdido los intereses dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Qué intereses? A ver... Bueno, el último, digamos, ¿no? Proyección política, digamos, ¿no? No solamente del último personaje, sino de otros que han sido asambleíes, ministros, ¿no? El otro tema de usufructo, pues, de los recursos de la universidad. Se contrata gente, se paga la gente por algún tipo de actividades, ¿no? Y lógicamente el marco es muy general en el concepto de la corrupción, ¿no? Y el tema del dolor que yo siento que sufren los docentes cuando son docentes interinos, ¿no? Los hacen corretear, los tienen... Les llamaban ayer diciéndome si no votas por tal frente, tú vamos a quitarte el contrato. A los estudiantes, ustedes que es líder, si no hacen votar por tal frente, va a pasar tal cosa, ¿no? No te vas a poder graduar. Uy, uy. Entonces, esa es la cultura de alguna gente. Y, bueno, y lo otro es que hay gente que se aprovecha, ¿no? Que de la gente humilde, lo peor. En la universidad no hay gente rica. ¿Cómo es que la eleva se acabó esto? Vamos a acabar. Esa es la idea, ¿no? Si no, no estaría aquí. Echar a perder toda una vida. Usted ha visto las... La guerra sucia. Ayer. Anteayer. Fatal. Gracias a Dios, Dios decía, todo lo que dicen lo han dicho durante 11 años o de repente no tanto, sino la anterior gestión. Ya nadie les cree, ¿no? Se han inventado, han hablado de mi familia, ¿no? De mis hijos. Y han dicho muchas cosas, ¿no? Y nadie se dio cuenta que en algún momento en realidad yo estaba preocupado del resultado de este proyecto. Yo tuve COVID y neumonía durante... Yo salí dos semanas, una semana antes de mi inscripción. Y... Y lógicamente estaban en debates, ¿no? Yo estaba recuperado, no podía ni siquiera respirar. Y eso me preocupaba, de no terminar este proyecto y dejar a medias, ¿no? Y que se vaya todo por la borda, pero gracias a Dios y a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que también tuvieron COVID, ¿no? Me atendieron y tuve la posibilidad de hacer frente a estas elecciones y tuve... Dios es grande, ¿no? Y yo creo que también hay que pensar en lo que piensa mi hijo, en mi hija, ¿no? En el tema espiritual, ¿no? Y me llevó y Dios y una suma de cosas, ¿no? De los propios costumbres. ¿Qué le diría que iba a morir? Estuve pensando en eso, ¿no? Porque yo dormía con respirador, pues, ¿no? Y sentado y lógicamente en un cuarto, ¿no? Nunca pensé ir a un hospital, digamos. Porque decía en un hospital tal vez no me muera de neumonía, pero tal vez me pueda morir de depresión, que creo que algún amigo mío fue eso, su muerte más que la propia neumonía. Entonces en mi casa podía tocar algo y estaba alguien a mi lado. cuidando, bajaba, no dormían, ¿no? Y me daban de comer y no comía al final porque pierde el gusto, pierde el olfato, pierde... Pucha... Pero no podía ni levantarme, ¿no? Entonces... Pero había la fuerza como para llamar a mi equipo y decir hagan esto, hagan el otro, ¿no? Pero he tratado... ¿Por el hospital y seguía trabajando en la campaña? Sí, sí, sí. Trataba de no... O sea, la gente, alguna gente se daba cuenta, digamos. Me debía seguramente por mi voz. Pero he tratado de minimizar y de dejarlo en el... bajo tapete el tema de mi enfermedad. Dos cosas. Oscar Heredia sale del COVID y sale el rector. Sí. Y entonces, ¿cuál es la señal que está dejándole Dios? Que por los buenos propósitos Dios puede guiarnos y fortalecer nuestro espíritu y nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Pero eso también significa un compromiso. No podemos desviarnos de la línea que marca Dios y de lo que... las líneas que asumimos nosotros como personas en función de la educación de nuestros padres y de nuestra familia y de la propia... de tu propio entorno, ¿no? Porque tú tienes que saber que puedes aprender lo malo o puedes aprender lo bueno. En este caso, absorber lo bueno para poder guiar a una universidad de 78.000 estudiantes y más de 2.500 docentes y deben ser aproximadamente semifo un número de administrativos, ¿no? A ver, no pido promesas sino compromisos. ¿No van a haber roscas? No. Contundente. Mi equipo sabe, me conoce. Lo único que va a haber es gente que trabaje de forma eficiente, eficaz y productiva. No va a haber proyección política. Es decir, después de ser rector no lo vamos a ver a Óscar Heredia queriendo ser alcalde, digamos. En mi perspectiva, primero le quiero decir que soy administrador de empresas y tengo un enfoque. Una institución internacional no brilla por la persona que dirige sino brilla por los resultados. Si usted se pregunta quién es el de la Coca-Cola, digamos, sugerente, nadie sabe. Esa es la línea, ¿no? Que quiero uno. Once años de trabajo no le puede siquiera echar a la borda para pretender manipular a docentes y estudiantes para hablar de una proyección política. Ni en mi curso, ni en mi curso, usted pregunte, ni en mi curso, les he dicho ustedes hagan mi equipo y apóyeme. No. Les digo el que quiere de ustedes me puede apoyar. Y eso lo hacía cuando era presencial. Hoy a ninguno de mi curso le he dicho que me apoye. Simplemente he pensado que podrían hacerlo y esa es mi manera porque otros dicen dos puntos, cinco puntos hace mi campaña, hagan las poleras, hagan las chalinas, hagan tal cosa, eso sí. Yo no. O sea, tengo que actuar con principios. ¿Por qué? Y yo digo siempre soy formador de líderes y cuando uno forma líderes tiene que actuar en consecuencia si no eres un mentiroso, ¿no? Claro que sí. Entonces uno mismo se exige, ¿no? Cuando yo era dirigente por ejemplo los docentes no me querían mucho, ¿no? Porque era contestatario, reclamaba por mis estudiantes, no por mí. Entonces ahí aprendí que tenía que ser cada día mejor para poderle decir profesor, usted no ha venido el día de ayer. Le cuento una anécdota. Vino un profesor de mate financiera, siete de la mañana pasábamos y era examen. Y yo estuve atrás y vería a dirigente, ¿no? Y alguien toca la puerta y le digo, profe, Inge, ¿puede abrir la puerta? Me dice, no. Inge, ¿puede abrir la puerta? Lógicamente, en mi concepto yo tenía que defender los intereses. Y él me dice, no, me dice. Y yo le digo, levanto la palabra y le digo, ingeniero, usted no ha venido dos semanas y nadie le ha dicho nada. Así que le pido por favor abrir la puerta. Y él tuvo que abrir y me dijo, así que es ojo por ojo, diente por diente. Entonces le dije, ya, que sea así. Entonces lo único que tuve que hacer es estudiar más y gracias a Dios se llevaba mis trabajos para enseñar a la EMI. Se llevaba de mate financiera mis trabajos. Entonces tenía que hacer, ¿no? Y alguna vez, Bascal, no sé si te acuerdas, este dueño Bascal, también me encuentro en las gradas, y yo, Oscar, ¿por qué no me buscan? Me dice, ¿por qué le digo licenciado? Porque sus compañeros me buscan. ¿Para qué no? Yo le digo, licenciado, yo tengo 81, 83, no le puedo, ¿para qué le voy a buscar? Le digo, entonces era mi posición, o sea, no me podían agarrar de ningún lado. Trato de no encontrar, de tener un punto débil, ¿no? Y si tengo, lo fortalezco para que no me manipulen. Cuando uno es dirigente universitario, lo quieren agarrar, ¿no? O sea, para, de algún lado, ¿no? Yo tenía la suerte de estar cinco años dirigente, imparable, imparable. Entonces, y después llegué a la FUL con la misma característica, no toqué un peso en esa FUL, ni un peso, porque tenía mi idea, algún día docente, algún día rector, ¿no? Voy a ir a la pausa, tenemos tres minutitos luego, ya, para que el que va a ser rector de la UNSA responda a esta pregunta, ¿cómo va a cambiar la Universidad Mayor de San Andrés? ¿Cuántos? Cinco años, ¿no? Tres. Tres años, en tres años, ¿cómo va a cambiar la elección? Sí. Sí. ¿Una sola? Una sola. Nada, andar cambiando estatutos. No, 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 la idea no es esa, te digo, o sea, hay que hacer lo que está bien. Muy bien. Y hacerlo bien. Óscar Heredia, electo rector de la UNSA, después de la pausa, responde a esta pregunta, acompáñenos. Liciseo Heredia, ¿cuál va a ser la posición de la Universidad Mayor de San Andrés frente a todo este quehacer político? ¿Cuál va a ser la imagen de la UNSA? Una imagen, una imagen institucional. Las autoridades somos elegidas por docentes y estudiantes. Los docentes y estudiantes pueden tener cualquier línea ideológica, mezclada además, ¿cierto? puede tener la Federación Universitaria Local una corriente ideológica que se determina en función de la correlación de fuerzas. Lo mismo pasaría con los docentes. Pero nosotros tenemos que tener una posición institucional. La universidad es universalidad. Vamos a fomentar el debate ideológico. Vamos a fomentar el debate de ideas, pues. Porque eso fortalece el conocimiento. Pero quienes podrán asumir una posición ideológica son los gremios. Pero nosotros una posición totalmente institucional en defensa de la autonomía universitaria, del fortalecimiento y mejoramiento del co-gobierno. Y eso es lo fundamental para nosotros, esos dos elementos, ¿no? Sin embargo, en lo académico haremos un congreso académico, que vamos a dividir en académico y en política institucional. Resolvemos lo académico y después podemos dividir, si quieren, cinco años el tema ideológico, político, institucional. ¿Cogobierno? ¿Quién va a gobernar? El co-gobierno tiene una representación dentro de la universidad. 50% docentes, 50% estudiantes. ¿Cuál es su rol? Primero, defender los intereses de sus afiliados. Eso es lo que tienen que hacer. No pueden ser dirigentes, que se aprovechen de su dirigencia para tener beneficios, ¿no? Clientelar, prebendar. Si no, tienen que hacer eso. Lo mismo el estamento docente. En el momento en que cualquier hecho, acto político, no político, afecte un hecho de la FUL o del otro, afecte a la institución, el rectorado tiene que asumir, pues. Porque es representante de los dos. No es como aparecía en el AUPEA, ¿no? Es un problema estudiantil, no, 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 no. Este es un problema institucional cuando ya hay problemas de ese tipo, que debatan entre ideologías en sus problemas, está bien. Bueno, pero si ya se salen del hilo, tienen de la línea, tienen que asumir, no es el rector. Si no, es un mundo de... Todo el mundo hace lo que quiere, pues. Y eso no puede ser, no ve. No hay idea de eso. Así que, en el marco de la institución, pueden debatir ideológicamente, pueden hacer sus marchas, todo lo que quieran. Pero el primer momento que afecte a la institución o a la vida de una, porque el responsable de 78.000 estudiantes, 2.000 y pico docentes, y 1.000 y pico administrativos o 2.000, o 2.500, son responsables nosotros, pues. Y no lo digo yo, porque, ah, es una... Primero que estoy de administración, y así debe ser. Autoridad con responsabilidades. Lindo es tener autoridad sin responsabilidad. Claro, bueno. Eso es lo que es la culpa. Echarle la culpa a los otros. Claro. Entonces, no, no. Eso teóricamente hay que fundamentarlo, pero legalmente también, pues si no... Oscar, le diría un minutito, así como si... Usted sabe esto de la radio. Sí. En tres años, ¿cómo va a cambiar la ONCE? Primero, va a cambiar a partir de este congreso universitario. Congreso universitario. Es algo así como segundo congreso de la ONCE. Es el segundo congreso. Me ha dejado una pregunta a Mario Espinosa, que le pregunte, ¿se va a hacer el segundo congreso de la ONCE? Sí, se va a hacer. Ok. Con la participación del COVID. Quiere decir que las propuestas van a nacer de las bases de las carreras y de las bases de las facultades. Trece facultades, cincuenta y cuatro carreras. No como ahora. Nos llevan al 16 de julio, al Paranifo, nos dan una bolsa con cinco libros, editados por unos consultores X, que en realidad recopilaron lo que en algún momento hicimos en la anterior gestión. Nos presentan como una... Vas a leer, ¿no? ¿Qué es participativo? La esencia del co-gobierno. Que se define en las asambleas docentes estudiantiles. Volveremos a la esencia, si queremos. Si no, no valdría la pena dirigir una universidad como la han venido dirigiendo las pequeñas roscas, ¿no? Entonces ahora hay que hacer eso. Y esa es la falta fundamental, ¿no? Y en el tema ya de prioridades, vamos a hacer una política de titulación de los docentes interinos que sufren todos los años, ¿no? Con sus papeles. Usted, el director es mi enemigo, por lo tanto ya no entro, ¿no? La comisión, que la tabla, entonces corren con sus papeles. Yo te lo digo porque yo he vivido. No estoy diciendo inventos, pero me he reunido con varios docentes interinos y pasa lo mismo, ¿no? Y el tema de la titulación directa, ¿no? Que es generar, utilizar la modalidad de la internau rotatoria de farmacia, bioquímica, odontología y medicina. Donde vayas y practiques en una institución y básicamente tengas la posibilidad de que practiques de la teoría de la práctica, te dan tu nota en la institución. No te dan la nota, pones en las artas y te titulas, ¿no? Y para eso necesito hacer crear una actividad nomás. Alguien que haga vinculación empresarial, institucional, nacional, internacional y va a ser fácil para mí hacer eso porque he dado la tarea a alguien que tiene que hacerlo y tiene que hacerlo. Bueno, así que este año, ese es mi compromiso, dos tareas de prioridad. Va a haber una mirada terrible de atrás a mi espalda. ¿El encargado está aquí atrás? No, no, no. Ah, bueno. Ellos son de comunicación. Ok, ok. Esta es una vinculación empresarial importante, ¿no? Por lo menos esas dos ideas. Oscar Erevia, el rector electo de la Universidad Mayor de San Andrés. Felicidades por el logro y adelante. Le deseamos la mejor de la suerte. Lo estaremos siguiendo de cerca. Con todo gusto estaré presente aquí a hablar contigo. Un abrazo. Muchas gracias. ¿Cómo reconocemos al rector? Chalina roja. Eso nunca va a cambiar. Ah, no, no, no. Claro, es parte de mi vestimenta, parte de mi personalidad, parte de mi esencia. Yo quiero ver su ropero, ¿eh? Pero vamos. Debe tener chalinas de todo tipo, todas rojas. Todas rojas. Gracias. 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 Gracias.